desde hace algunas semanas la posible participación de la princesa de gales dentro del desfile trooping the color lo que no puede ser una realidad ya que la royal continúa recuperándose de la enfermedad que le fue diagnosticada hace varios meses sin embargo kate middleton reaparece por sorpresa a través de una carta que ha sido compartida en redes sociales y todo esto se da en medio del tratamiento que se encuentra tomando contra el cáncer que padece desde que la princesa dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer se ha mantenido alejada del ojo público ya que de acuerdo con varias fuentes cercanas a la familia real se encuentra centrada en este tratamiento para recuperarse lo más pronto posible no obstante este fin de semana kate middleton decidió romper su silencio y pronunciarse a través de una carta así es como kate middleton reaparece a través de esta carta que ha enviado a los guardias irlandeses con tal de desearle suerte dentro del desfile que se llevó a cabo este 8 de junio esta noticia se dio a conocer gracias a que el regimiento compartió un vídeo y algunas fotografías a través de su cuenta oficial de x en la que se puede ver la firma de la princesa de gales quería escribirles y hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento que se encuentra en colonel review y el trupe indicó lord se puede leer al comienzo de la carta además de esto kate middleton agradece todo el esfuerzo que tienen los participantes y el gran aprecio que tiene a los miembros de esta tropa al final de la carta kate middleton pide disculpas por la ausencia que ha tenido durante estos meses ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo este año espero poder representarlos a todos una vez más muy pronto con estas palabras a través de esta carta es como reaparece la princesa en medio de su tratamiento contra el cáncer